¿Qué es la Casona Histórica de O'Higgins de Pilay? ¿Qué es la Casona Histórica de O'Higgins de Pilay? ¿Qué es la Casona Histórica de O'Higgins de Pilay? Como parte del trabajo que se impulsa en conjunto con la comunidad, la Corporación ha implementado el programa Entramados, el cual coloca a disposición de la comunidad diversos talleres que pueden ser solicitados por la respectiva Junta de Vecinos de manera gratuita con una duración de tres meses. Los talleres a los que la comunidad puede optar son Taller de pita, taller de mosaico, taller de óleo, taller de crochet, taller de vitrofusión, taller de manualidades, entre otros. A disposición de la comunidad se dispone también de Taller de teatro, banda instrumental, taller de pintura para niños con capacidades diferentes. Solicite sus talleres a la corporación contactándose al correo electrónico corporacion.cultura.mostazal.cl o visítenos en la Casona Histórica de O'Higgins de Pilay. Beneficios gratuitos que la Corporación de Cultura y Turismo dispone para la comunidad mostazalina. Corporación de Cultura. Juntos sigamos trabajando por Mostazal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!